Música Gracias por acompañarnos en conversaciones. En esta ocasión estamos en el corazón de Cuernavaca. Estamos en lo que va a ser el Museo de Arte Sacro de Cuernavaca, un espacio que está a punto de inaugurarse con una mujer excepcional, una mujer que es guapa, una mujer que es interesante, y una mujer que hace cosas fantásticas. En parte, este espacio se lo debemos a ella y al grupo de Adopta una obra de arte, que es un consejo que existe también aquí en Cuernavaca y en 20 estados de la República. Cecil Camil, gracias, gracias por recibirnos en ese espacio tan maravilloso. Gracias. Entra uno aquí, Cecil, y la piel se te enchina. Bueno, eso me emociona porque nosotros después de tanto tiempo aún seguimos sintiendo esa emoción cada vez que entramos porque era un espacio tristemente desperdiciado, un patio con una vieja construcción de los años 50. Por eso nos permitió Elina derribarla y levantar esta belleza de austeridad, de elegancia, de modernismo a la vez, en un hermoso y interesante contraste entre la simplicitud y el arte virreinal o el arte anterior a un alvirreinato. Podríamos estar en cualquier lugar de Europa, sin duda alguna. Absolutamente. En alguna catedral, que no todas debo decir, las catedrales de Europa tienen el privilegio de contar con un museo anexo a sus catedrales. No digamos en nuestro país, que creo que son dos o tres con nosotros catedrales que cuentan con un museo de arte sacro anexo a su catedral. Cecil, a mí me da mucho gusto poder tener esta conversación contigo aquí porque creo que a la gente se le conoce por sus obras finalmente. Pero tú vienes del norte. Sí. Cuéntame un poquito de esa infancia tuya. Uy, te... ¿De dónde vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo llegaste a Cuernavaca? Bueno, yo nací en Torreón, Coahuila. Cuando teníamos, cuando yo tenía nueve años, nos trasladamos a la Ciudad de México por las empresas de mi padre y ya nos quedamos a vivir en México. Pero estando yo de visita en Torreón, con unos amigos que estaban inaugurando un congreso en Torreón, conocí a Roberto Abe, mi esposo. Nos casamos en un tiempo récord de cinco meses y me vine a vivir a Cuernavaca y me convertí en una auténtica amante de Morelos. Porque el norte lo llevo en la sangre, ¿verdad? Pero mi amor por Morelos creo que va más allá. Cuarenta años prácticamente ya en Morelos, sino un poquito más. Cuarenta años de vivir en Morelos. Entonces, pues, la verdad, dicen que a mayor conocimiento, mayor amor a las personas, a los objetos, a los lugares y eso es justamente lo que me pasa a mí con el estado de Morelos. ¿Te tocó otro Cuernavaca? Uy, sin duda. Este Cuernavaca lleno de guayabos, este Cuernavaca tranquilo, que olía a flores, ¿no? Un Cuernavaca mágico, sin duda, porque era un Cuernavaca que efectivamente las calles olían a frutos y a flores. Me tocó todavía una época de personajes increíbles del ámbito cultural, artístico, políticos retirados de otros países, escritores intelectuales. Bueno, hasta reyes tuvimos aquí, al Shah de Irán, a Hailey Selassie, bueno, a la reina María José de Italia. Era un Cuernavaca que con esa naturalidad, con que tú conduces tu programa, nos conducíamos en la calle, en los negocios, a donde entrabas, en los restaurantes. Todos teníamos que ver con todos. Y bueno, pues ahorita Cuernavaca ha crecido como han crecido todas las ciudades de la República. Yo misma, cuando visito Torreón, que todavía una hermana mía vive ahí, y no conozco a nadie, prácticamente no sé quién es quién, ¿verdad? Se han vuelto ciudades enormes. Aquí todavía, aquí todavía sabemos quién es quién, ¿no? Sí, sí. Todavía, todavía también podemos caminar nuestras calles. Fabulosamente. Ahora, ¿cómo, cómo, 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 Cecil, empiezas a meterte en el tema del arte? Porque tú pintas, y pintas espléndido también. Gracias, gracias. Pues mira, el arte es, ha sido una pasión mía desde que yo era muy pequeña. A grado tal que he encontrado libros que editaba el UNICEF con pintura dedicada a niños. Y por el año y la fecha en que está inscrito, tenía yo 11, 12 años. Y ya me atraía el arte en una forma fantástica. Y sí, debo reconocer que me termino yo preparatoria, estuve estudiando en Francia, en Italia, y todo eso fue creando un cóctel de inquietud muy grande, sobre todo Italia, que es un país que conozco y amo muchísimo. Y cuando llego a Morelos y encuentro este fantástico patrimonio, este acervo artístico, cultural, monumental, como lo tenemos, dije, no, aquí hay que ponerse a hacer algo. Y empezamos con la Sociedad Defensora del Tesoro Histórico y Artístico de México en su capítulo Morelos. Gutiérrez Tibón, Juan Du Bernal, un enamorado de Morelos, de su tierra, de su gente, que dejó maravillas en este estado. Francisco Cabrera y Pérez Salazar, y mucha gente valiosa. Y a mí, que era muy joven en ese entonces, me invitan a presidir. Y se te abre un mundo maravilloso. Y se me abrió un horizonte porque dije, pues a ellos no puedo platicarles, les tengo que demostrar la inquietud y el amor que traigo yo aquí. ¿Y cómo comienzas, cómo comienzas, Cecil, a hacer, a meterte en esta parte cultural de Morelos? Pero si me permites, vamos a hacer una pausa que es brevísima y regresamos. Bueno, de repente, trabajar en este universo de Gutiérrez Tibón, de Juan Du Bernal, y tú una jovencita. Sí, pues en ese momento debo decirte que puse en marcha mi amor propio y dije, tengo que sorprenderlos con algo que salga de lo que hemos visto en el aspecto de proyectos culturales. Por un lado, Juan Du Bernal había iniciado ya por tres años una heroica labor, como fue crear el archivo de los bienes culturales que conforman la Catedral de Cuernavaca, que no es cualquier cosa, son más de 310, 320 objetos de pintura, utensilios, escultura, ornamentos. Entonces dije, empecemos por lo que nos va a hacer un reto más grande y lo más difícil. Empezamos con la Pinacoteca de la Catedral. La Pinacoteca de la Catedral está considerada, Gina, una de las colecciones de pintura virreinal más importantes del país. Está compuesta por 58 óleos de los siglos XVI a XIX y empezamos con esa labor, con un programa que se llamaba Adopta un Cuadro. Pero lamentablemente éramos cuatro o cinco gentes que restaurábamos un cuadro y luego otro, y luego uno y luego otro, y yo cuando tomo la Sociedad del Tesoro Histórico y Artístico dije, no, esto tiene que ser un bombazo todo junto. Organizamos una espléndida presentación en el atrio de Catedral. Exhibimos los 58 cuadros en 58 impecables e idénticos caballetes, todos con su ficha técnica, con el costo que… Ya me imagino el estado de los cuadros. Deplorable, deplorable. Ese fue el trabajo brutal que yo le reconozco y le reconoceré toda mi vida a Juan Duvernar, porque yo bajé con él a los sótanos de esta catedral y había cuadros, que ahora los tenemos aquí, tapando ventanas para que no entraran palomas. Había cuadros que estaban apiñados entre dos bidones de basura, en un sótano que no tenía más que piso de tierra, en medio de animales de una locura. Entré, confieso una vez, y no volví. Dije, saquemos todo y veamos la cruda realidad en el sol. Y así fue como lo hicimos. Tenemos, por suerte, una fantástica memoria de todo esto. Cada cuadro que tú ves, este hermosísimo retablo que está atrás de mí, que está considerada la pieza más importante del acervo artístico de la Catedral de Cuernavaca, es un relieve de San Francisco, se llama San Francisco recibiendo los estigmas de la fe. Y es una pieza que muy probablemente formó parte del retablo principal de la Catedral de Cuernavaca, que te puedes imaginar en el siglo XVI, como es esta pieza, lo que sería un retablo de esa altura, debe haber sido un monumento espectacular. Yo les confieso que he buscado y buscado y buscado, y tengo un hijo que es historiador y un amante de la cultura, del arte, de la historia, y le digo, ayúdame a encontrar una imagen, donde sea, del antiguo retablo de Catedral, no existe. ¿Desapareció? ¿Como seguramente desapareció también el resto del retablo? Absolutamente, no existe. ¿O fue destruido o apareció en la casa de alguien? ¿O apareció? ¿Como suele pasar con algunas? Absolutamente, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, principalmente Alemania y Inglaterra, que son grandes coleccionistas de arte novohispano, arte colonial, y que bueno, hay marchantes de arte que se dedican a eso. Por encargo, tráeme una escultura del siglo XVII de San Fulanito, Iván Dílent. Y al Mercado Negro, ¿no? Y al Mercado Negro. Por supuesto. Sí. Ahora, este museo que se va a inaugurar en unos días más, cuando uno habla de los hijos, ¿esto puede ser un hijo más para ti, Cecil? Sin duda. Háblame de tus hijos, de tus otros hijos, los primeros hijos. Bueno, mi hijo mayor, Roberto, él es abogado de profesión, pero historiador de vocación. Ha pasado, no, no, su pasión, su pasión es la cultura, la historia, es un experto en verdad, en historia, y bueno, y vive feliz, ha escrito tres libros, ahora está escribiendo su cuarto libro, y es inmensamente feliz con su gran y ya importante colección bibliográfica. Luego, tenemos dos hijas mujeres, Cecilia, que tiene tres nietos, que tiene tres hijos, que nos ha regalado tres fantásticos nietos, y la más pequeña, Valerie, que tiene dos hijos, muy pequeños todavía, de tres años, y una bebita de seis meses, así es que ya somos abuelos de cinco nietos, que son la verdadera delicia para nosotros. Son un premio de vida, ¿no? Un premio, sin duda, es un agasajo estar con ellos, convivir con ellos, verlos crecer, sus cambios, sus mentalidades, sus inquietudes, porque ahora sí tenemos, de todas las edades, de doce años, hasta cinco meses. Todos los ciclos los tienes, los días. Y cuéntanos de Roberto, Roberto, este empresario, este hombre que también está metido en la política. Bueno, Roberto, mi esposo, no está metido en la política, participó en la política en un tiempo, pero ya está de lleno, dedicado a su empresa. Es un hombre con una inquietud brutal, con una vitalidad fuera de serie. Él, como no sé si sepas, su abuelo fue japonés. Entonces, él fue un ser humano muy privilegiado, porque tuvo dos grandes abuelos. Por el lado paterno, su abuelo japonés, que fue un emigrante que llegó a México, pues a los 16 años, 15 o 16 años, buscando trabajo, habiendo perdido todo su familia en Japón, después de la guerra ruso-japonesa. Entonces, se viene a México y llegó a ser, en verdad y sin ningún pudor, te lo digo, un prohombre de los negocios en el estado de Morelos, con dos ingenios azucareros, con no sé cuántas propiedades, y como buen japonés, un hombre de una pieza, con un sentido de la moral, de la ética, increíble. Y el otro abuelo, si me permites, pero vamos a hablar de él después de esta pausa, que es muy breve. ¿Y la historia del otro abuelo, Cecilia? La historia del otro abuelo es tan o más fascinante que la del abuelo japonés. Fue Roberto Almada Güereña, norteño por todos lados, un hombre, aparte, físicamente, guapísimo, guapísimo. Y, pues, como todos los Almada de Sonora y Sinaloa, un hombre con una personalidad increíble, muy dicharachero, él participó en la toma de Culiacán durante la Revolución, porque era el inquieto de su familia conformada por 10 o 11 años. Yo me imagino la pobre familia. La pobre familia. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que Roberto, mi esposo, tiene el privilegio de ser el primer nieto de ambos abuelos. Entonces, la verdad, lo quisieron entrañablemente. Y para mi suerte, heredó lo mejor de cada uno. Entonces, pues, es un hombre como el abuelo japonés, ético, con un hombre estoico de una pieza. Y, bueno, eso nos ha dado una gran estabilidad familiar. Claro. Cecil, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Estás ya pintando, pintas de una manera espectacular, que esa es otra faceta tuya de pintura, que a mí, en verdad, me sorprendió y me gusta mucho. Gracias. Muy, muy moderna, muy fresca. Sí, me gusta mucho el arte abstracto, me encanta. A tal grado que cuando empiezo a pintar o a preparar alguna exposición, mi mente se llega a desconectar Gina completamente de todo. Y estoy sentada platicando contigo y empiezo a abstraer a Gina. Y veo una imagen como las bellas custodias que estamos viendo y veo la abstracción de esa custodia. Te llegas a meter en una mentalidad abstracta fascinante. Sí, que hay que respaldarla, pues, mucho, porque si no, pues, se ve un arte como improvisado. Que el tuyo no se ve improvisado en lo más mínimo. Sí, porque, bueno, si tiene el trabajo que debe tener, el conocimiento, la técnica, entonces ya ves una obra bien respaldada. Y ahora, Cecil, pues, la inauguración en unos pocos días de este Museo de Arte Sacro. Que la verdad, tengo que confesarlo, y usted seguramente va a sentir lo mismo cuando entre en este espacio, la piel se... porque es un espacio de piedras combinado con esta modernidad maravillosa y con las obras que realmente es emocionante entrar aquí. Bueno, yo creo que cuando se empezó a agarrar forma este museo, sin duda yo hice mucho hincapié y tuve la fortuna de contar con una persona espléndida como lo es el maestro Marco Echerto, un gran museógrafo, un experto en arte como pocos, un tesoro, diría yo, para Morelos. Y platicamos, tuvimos muchas conversaciones en cuanto al concepto que queríamos de hacer con este espacio. Como yo te dije, no íbamos a competir, ¿verdad? Y aquí sí me gustaría hacer mucho énfasis que no debemos olvidar que estamos en un espacio en donde debe de imponerse la austeridad franciscana, que fueron los constructores de este emblemático y hermoso recinto. Entonces, en honor a ellos y en respeto a ellos, es que se cuidó la sobriedad y pues una cosa muy, muy sobria. Es que dentro de la sobriedad es espectacular, eso es lo que llama la atención. Es espectacular dentro de los sobrios, de los materiales, de los cristales que se han colocado, la iluminación, ¿cómo se recuperan los muros antiguos, originales? Sí, bueno, los muros, qué buena observación haces, porque los muros se perfilaban como nuestros grandes enemigos, porque tienen 15 metros de alto. Es la parte trasera de la capilla abierta. Y estaban, la verdad, terminados pues al aventón de hace 500 años, no estaban aplanados, repellados, no tenía nada. Era la piedra con espacios más grandes, unos más pequeños. Y volvimos al concepto original de cal, arena, de tepetate, baba de nopal. Y así se empezó la heroica labor de cubrir los 15 metros de altura, que eso le da una sobriedad y lo hace imponente, la verdad. Muy imponente. ¿Qué significa para ti, Cecil, a estas alturas de la vida, que tienes una familia maravillosa, una pareja fantástica, nietos, poder decir, puse un granito de arena aquí, tuve que ver en esto? Sí, una parte importante en esto. Porque sé que les ha costado mucho trabajo también. No ha sido nada fácil. Sí, nada fácil. Todos los proyectos han implicado unos más, otros menos, pero dificultades. De repente no había voluntad política, de repente no había dinero, de repente no había nada. Absolutamente. Ahora tuvimos una ventaja y muy grande que sí me gustaría mencionarla. La primera etapa de este museo inició con las aportaciones de la sociedad civil, que es como trabaja, adopte una obra de arte. Sí, invitando a la sociedad civil y a las autoridades estatales y federales a hacer un trabajo conjunto de rescate, restauración y preservación de sus acervos culturales. Que, bueno, dicho de otra manera, en conjunto, pues es del acervo de nuestra nación. Ahora es nuestro. De nuestra nación, ¿verdad? Entonces, lo que tú me preguntabas, sí, aparentemente pudiera pensar que se han hecho muchas cosas y que a lo mejor no habría muchas cosas más que hacer. Yo pienso que cada proyecto que concluimos, Gina, cada proyecto que entregamos con esa satisfacción de un deber cumplido, yo no sé qué pasa, que ya andamos encarrerados con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue, y no paramos. Ahorita ya tenemos lista de espera. Pero, volviendo al museo, cuando inicia la segunda y la tercera etapa, contamos con el apoyo incondicional del gobierno del Estado, del gobierno federal, que se sensibilizó en una manera que hay que recalcarla sin duda, porque todo lo que ustedes ven aquí, y que lo verán con más detalle, quiero que sepan, Gina y tu amable auditorio, nos ha llevado 24 años conformar todo esto, porque iniciamos, sí, con la Pinacoteca, pero luego se siguió con la mayor parte de su acervo para presentarlo con la dignidad con que se está presentando ahora. Pues no solo es con dignidad, sino que es espectacular. Yo te felicito, Cecil, gracias, gracias por habernos invitado a este espacio, y gracias, sobre todo, por esta conversación. Gracias a ti, gracias a ti, porque sabes que te tengo un cariño muy especial, pero lo más bello de esto es que, unido a ese cariño, te reconozco profesionalmente en una forma muy, muy destacada. Gracias, Cecil. Y me da mucho gusto haber tenido esta charla contigo en este lugar mágico. En este lugar, y sobre todo, haberla podido compartir con ustedes. Venga a Cuernavaca, y ahora que esté aquí con nosotros, venga a este Museo de Arte Sacro. Gracias y hasta la próxima. Gracias.